La comunicación política. A mí me invitaron para hablar en una charla sobre cómo pasar de la comunicación electoral a la comunicación gubernamental. Pero la verdad es que yo he decidido hacerlo al revés. Primero voy a hablar de la comunicación gubernamental, porque todos los que están aquí están en el gobierno, son alcaldes o síndicos o regidores. Y después voy a hablar de la comunicación electoral, porque además todos los que están aquí se pueden reelegir. Entonces vamos a empezar. Primero lo primero, en lo que estamos y a dónde vamos. ¿Qué es lo primero en la comunicación gubernamental? Yo diría que la comunicación gubernamental, la primera pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿qué significa gobernar? ¿Qué es gobernar según ustedes? ¿Gobernar es hacer las cosas bien? No, todos las queremos hacer bien. ¿Gobernar es administrar lo público? Para eso tendríamos que buscar los administradores públicos y meterlos a todos de síndicos o de alcaldes. No sería necesario ser político. O gobernar es mantener una buena imagen. Digo, todos queremos mantener una buena imagen en lo que estamos haciendo. No solo ustedes, los gobernantes, sino los empresarios, los trabajadores. Todo el mundo quiere mantener una buena imagen. Gobernar es, como decía Sergio hace un rato, es dejar una huella, es trascender. Lo primero es que uno pueda transformar la sociedad o el lugar donde uno está gobernando. Eso es gobernar. Lo otro es parte de gobernar, pero lo más importante es cómo voy a trascender después de haber dejado una huella perecedera en el lugar para el cual fui elegido para gobernar. Y partiendo de esta idea, un gobernante gobierna para todos. Por eso es que la comunicación de gobierno es mucho más difícil que la comunicación de campaña. Porque en la comunicación de gobierno hay muchas esferas de la comunicación. Se mira desde muchas perspectivas diferentes. Y además a uno lo eligieron los votantes de un partido. Nadie gana con el 100% de los votos. Porque hay alguno que haya ganado con el 100%. Ninguno, ¿verdad? Pero uno tiene que gobernar para aquellos que no votaron por nosotros. Es importante. Cuando uno llega al gobierno, no es solamente gobernar para aquellos que me eligieron, sino para aquellos que no me eligieron. Incluso que no están de acuerdo con lo que yo estoy haciendo. Porque en el fondo la democracia no es solamente el tema de generar consensos, sino es el tema de respetar el disenso de aquellas personas que no están de acuerdo con nosotros. Por eso es que es más difícil la comunicación de gobierno. Pero además, como les decía, la comunicación de gobierno tiene distintas perspectivas. Y vamos a ver las cuáles son. La primera es la comunicación electoral. Una vez que uno llega al poder, tiene que cumplir lo que prometió en campaña. Porque si no lo compren, le van a pasar una factura después. ¿Qué fue lo que uno prometió que iba a hacer cuando estaba en la campaña? O sea, ya después de lo que dice Sergio, que ya no es la comunicación de uno a muchos, sino de muchos a muchos. La gente tiene el poder de comunicarse entre sí para decir, este hombre prometió tantos empleos y no cumplió. Prometió arreglar tal parte y no lo arregló. Prometió recoger las basuras y la ciudad nunca ha estado más sucia que ahora. Todo lo que uno promete, de alguna manera, tiene que trabajar para poderlo cumplir. Porque si no, va a ser muy complicado después de explicárselo a los ciudadanos. La segunda perspectiva de la comunicación y quizás la más importante es cómo hago para comunicar con la gente y que estén de acuerdo conmigo en cuál es la visión que tengo de gobierno. Porque ahí está precisamente lo que yo llamo la comunicación estratégica, que es la huella que quiero dejar en el gobierno. ¿Cómo queremos transformar la sociedad? Y si los ciudadanos no están de acuerdo con eso, me van a sacar a patadas. En América Latina hay muchos casos de gobernantes que tenían una visión, no la supieron compartir con sus gobernados y los terminaron sacando del gobierno. O con los golpes de calle, o con los revocatorios, cada país y cada lugar tiene las fórmulas para hacerlo. Pero eso pasa. Y en América Latina ha pasado con mucha frecuencia. En Bolivia, en Ecuador, hay muchos lugares. En Colombia, por ejemplo, en este momento, se está pensando en abrir un revocatorio contra el alcalde de Bogotá porque no ha sabido compartir con los ciudadanos y no ha sabido explicarles qué es lo que realmente quería hacer. De manera que hoy hay más de un millón de firmas recogidas para revocar el mandato del alcalde de Bogotá. De manera que, si uno no sabe compartir con los ciudadanos aquello que quiere hacer como transformación, difícilmente lo podrá hacer. La tercera perspectiva que tiene la comunicación gubernamental es la comunicación táctica, que desafortunadamente es en la que vivimos todos los días. Porque cuando uno llega al gobierno, parece bombero apagando incendios. Todos los días se presenta un problema, todos los días hay algo que tenemos que entrar a solucionar y entonces el día a día nos absorbe todo. No nos permite sentarnos a reflexionar y a pensar qué es lo que tenemos que hacer mañana, sino que estamos con la agenda famosa. ¿Alguno de ustedes tiene una agenda fácil? Ninguno, ¿verdad? Y me imagino que sus agendas son llenas de citas y citas y compromisos y llamadas y presiones de todos los lugares que además se tienen que responder. Bueno, algún día me decía el presidente San Pedro cuando le preguntaba para usted qué es gobernar, me decía, mire, gobernar es muy difícil porque es levantarse por la mañana, abrir el periódico y darse cuenta que todas las páginas del periódico tienen que ver conmigo. Es verdad, todo lo que ustedes hacen o dejan de hacer, de alguna manera afecta a la ciudadanía o al desarrollo de una sociedad. De manera que este tema de hay que aprender a manejar el día a día, hay que darle al día a día el porcentaje que se merece, pero hay que tener comunicación evidentemente y un equipo para manejar todo lo que son los temas de coyuntura, porque si uno no es el que adjetiva sobre lo que está pasando, el rumor lo va a hacer y el rumor siempre va a jugar en contra de nosotros. La tercera dimensión de la comunicación gubernamental es lo que se llama la participación ciudadana. Sergio hablaba de que vivimos en un mundo donde hay como cuatro nuevas fuerzas, la transparencia, la participación, la velocidad, porque todo el mundo quiere que le solucionen ya sus problemas, ya no esperan a que sea algún día, si no quieren que se lo solucionen ya, y la conciencia social. Y en ese tema de la conciencia social, que por suerte cada día es mayor, los ciudadanos, hoy existe una cosa que se llama la participación ciudadana, y los ciudadanos saben que tienen unos derechos, y muchos de esos derechos son derechos fundamentales, incluso están en la constitución, de manera que los ciudadanos exigen que se cumplan sus derechos, que se respeten sus derechos y que se hagan respetar sus derechos. Y si no vemos la comunicación desde esa perspectiva de la participación ciudadana, nos va a suceder lo mismo que los ciudadanos son los que se van a encargar de señalarnos como que ni respetamos ni hacemos respetar los derechos que ellos tienen. Luego está la comunicación de crisis. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna crisis de gobierno? Alce la mano y que ha tenido una crisis de gobierno. Ah, pero estos son felices. No hay crisis en República Dominicana. Nadie tiene crisis aquí, lo que vean. En lo que pasa es que pregunte a los que han tenido una, seguramente si pregunto a los que han tenido 20 crisis, alzan la mano a todos. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que las crisis son, por lo general, situaciones álgidas, mal manejadas. Todos sabemos las cosas que son recurrentes a los gobiernos que pasan cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo viene, por ejemplo, el tema de los maestros que quieren que les suban su salario. Cada cierto tiempo viene la huelga de los transportistas. Todas esas cosas ya sabemos cada cuánto se producen. Cada cierto tiempo viene la presión de los sindicatos del ALO, de las alzas salariales. Si nosotros nos preparamos con tiempo, eso no nos pasa y las crisis de gobierno son menores. Pero las crisis, hoy no vamos a hablar solo de crisis, esa es otra charla, pero evidentemente, así. Yo digo que el mejor sinónimo para explicar una campaña política es caos, pero el mejor sinónimo para explicar una gestión de gobierno es crisis, porque todo tiene que ver con lo que hacemos o dejamos de hacer. Y hay que tener un equipo encargado de cómo se manejan las comunicaciones de crisis. Pero también está la comunicación de la información gubernamental. Si un gobierno va a hacer limpieza o va a fumigar para que no haya dengue, o va a vacunar a los niños, o ese tipo de información que también cada cierto tiempo el gobernante le tiene que dar a los ciudadanos, forma parte de la comunicación del gobierno y es otra perspectiva desde la cual hay que mirar la comunicación. Luego está la comunicación internacional, la que sale de las fronteras de donde gobernamos. ¿Por qué? Porque queremos que vengan más inversores, porque queremos que vengan más turistas, porque queremos que venga más gente a ayudarnos a crecer, a que se desarrolle nuestra comunidad. Y eso solamente se hace cuando somos capaces de construir una comunicación que trasciende las fronteras de donde estamos gobernando. En el caso de un país es lo que se llama marca país, que es lo que hace República Dominicana cuando dice lo tiene todo, ¿no? O cuando decía donde todo comenzó, que me gustaba mucho más. Y luego está la comunicación política, la propiamente comunicación política que es, ustedes ven ahí la comunicación política en la foto, si no me puedo reelegir yo, ¿cómo me reelegio a través de alguien? ¿Cómo se reelegie mi candidato? ¿Cómo voy más allá? Porque si nos quedamos solamente con el periodo de tiempo, que por cierto a ustedes les tocó largo, ¿no? Por suerte para todos ustedes, y si son capaces de reelegirse les va a tocar más largo, me parece que una de las cosas las logra, las transformaciones se dan cuando existe la continuidad, cuando uno puede tener en el largo plazo la posibilidad de impactar en una sociedad con una continuidad de políticas. Cuando las cosas se cambian, cada vez que llega un síndico, un alcalde o un residente, es mucho más difícil hacer una transformación. De manera que el tema de la comunicación política es cómo sigue la carrera de mi partido, de mi grupo, o la propia, en el caso de los lugares donde hay reelección. Esa es un poquito la perspectiva de la comunicación de gobierno, que hay que mirarla desde las distintas vertientes que les acabo de plantear. Ahora, como ustedes todos están en el gobierno, estoy seguro que todos se quieren comunicar bien. Cerco, en serio, nos dio esta mañana una cantidad de tips de cómo tenemos que entrar en otra lógica de cómo se maneja la comunicación hoy en día. Yo ahora voy a hablar de la comunicación electoral. ¿Por qué? Porque yo creo que a algunos de ustedes les interesa reelegirse. Miren qué tímidos están. Ninguno quiere, solo dos se quieren reelecer. ¿No? ¿Ninguno puede? ¿No depende de ustedes? Yo creo que sí depende de ustedes, no es solo del partido, ni de los comités políticos. El que lo está haciendo bien, estoy seguro que le van a decir, usted se tiene que quedar. El que no lo están haciendo bien, seguramente lo van a cambiar. Pero depende de ustedes, de cómo lo hacen. Vamos a hablar de la comunicación electoral. En la comunicación electoral, lo más importante, lo más importante, créanme, es planificar. Es tener una estrategia, porque la estrategia es el piñón central, es el engranaje central de toda campaña política. Para poderse elegir o reelegir, se necesita no solamente pensar en el día a día y trabajar tácticamente, sino que se necesita pensar estratégicamente. Y mejor, mejor si se hace con tiempo. Estamos en el 2013 y las elecciones son en el 16. Hay tiempo suficiente, pero planificar desde ahora lo que se va a hacer para lograrlo es muy importante. Yo siempre he dicho que la estrategia es para ganar y la táctica para no perder. ¿Por qué? Porque evidentemente si no hay una buena táctica, por buena que sea la estrategia no funciona. Pero también soy un ferviente creyente de la fuerza de las palabras. Y cuando uno ve esa frase, la estrategia es para ganar y la táctica para no perder, se me ocurre que la palabra estrategia está más cerca de la palabra ganar y la palabra táctica está más cerca de la palabra peter. De manera que si empezamos solo por la táctica, de pronto no vamos a ganar. Si comenzamos por la estrategia, es mucho más posible ganar la elección que si uno solamente lo mira tácticamente. y déjenme ponerles un ejemplo en ese sentido. ¿Cuál es el camino que tenemos que seguir? Yo creo que a todos ustedes como a mí nos enseñaron en la escuela que la línea más recta entre dos puntos es la línea recta. El camino más corto, perdón, entre dos puntos es la línea recta. Y la línea recta es la que existe entre hoy y el día de la elección en 2016. Así lo tenemos que mirar. Esa es la línea recta. ¿Por qué? Porque esa es la línea que me permite pensar, voy a hablar un poco de estrategia, la línea que me permite pensar estratégicamente. Si en cambio me voy por entre las ramas, como dicen, o por entre los colmados, me voy a demorar más en llegar. Y en la escuela, así como me enseñaron que el camino más corto entre dos puntos era la línea recta, también me enseñaron que la envolvente es mayor que la envuelta. ¿Se acuerdan de esa fórmula? ¿La envolvente es mayor que la envuelta? Pues la envolvente es esta. La envolvente es, lo que pasa es que si Lionel Fernández, pero qué pasa si Danilo Medina, pero qué pasa si Fónico Medina, y qué pasa si Miguel Vargas, y qué pasa si Don Carlos, o qué pasa si Genao y Johnny Jones, y qué pasa... Digo, ese es el zigzag de la envolvente, es mayor que la envuelta. Y ese es el día a día que lo puede todo. Si nosotros somos capaces de construir y entender que tenemos que caminar entre hoy y el día de la elección, saltando una serie de obstáculos que se nos van a presentar de todas maneras, pero construyendo nuestro propio camino para llegar, va a ser mucho más fácil ganar la elección. Y aquí ya estamos hablando de estrategia a estrategia. ¿Qué es lo primero cuando uno va a hablar de estrategia? Lo primero es saber qué piensa la gente, conocer el entorno, qué piensan los ciudadanos, porque hoy las cosas ya no se definen solamente en los comités políticos. Hoy lo que piensan los ciudadanos tiene mucho que ver. Lo que quieren los ciudadanos, sus frustraciones, sus anhelos, sus esperanzas. Y entonces lo más importante es investigar, saber, conocer qué quieren los ciudadanos. Y ahora, yo no me voy a meter en el tema, porque Carlos Fara, que es un experto en eso, nos va a hablar de investigación, pero lo más importante para construir una estrategia es no solamente entre nosotros, sino sentemos en la mesa de la estrategia a los ciudadanos para que ellos también opinen. Y eso se hace a través de la comunicación. Cuando tenemos esa información, entonces sí podemos hablar de armar una estrategia de campaña. Y cada uno tiene su fórmula para hacer estrategia. Yo tengo la mía y está basada en que siempre he creído que solamente hay siete campañas posibles para ganar una elección. Es una fórmula que desarrollé con un colega argentino, Felipe Noguera, y la verdad nos ha funcionado hasta ahora. Por lo menos a mí en República Dominicana me funcionó en los últimos cinco procesos. La primera es la campaña de la opinión pública. Los ciudadanos a veces quieren continuidad y a veces quieren cambio. Y uno tiene que saber entender qué quieren los ciudadanos. El presidente Fox en México en el año 2000 entendió perfectamente que los mexicanos querían que se fuera en PRI. Llevaban 71 años en el gobierno y querían que se fuera. Y él, que era un hombre tradicional de saco y corbata, el político más tradicional de México, se sacó la corbata, se sacó la camisa blanca y el traje negro, se puso una camisa azul, celeste, se remangó, se puso botas de vaquero, se puso su hebilla en el cinturón y se volvió el charro moderno. Y con esa simbolización, ¿qué hizo de lo que quería la gente? ¿Qué era el cambio? No solamente logró ser el candidato de su partido, sino logró ganar la elección. Con esa sola campaña, ganar la elección. La segunda campaña con que uno puede ganar una elección es la campaña de la camiseta. Es, si yo soy el candidato del partido más fuerte, digo, a veces eso dado para ganar la elección. A veces no, pero a veces sí. Si uno lo hace bien, el partido está unido, está bien engranado, la estructura está aceitada, como dicen, ¿no? No, con eso se puede ganar la elección. La tercera es la campaña de la imagen. El candidato que tiene carisma, que tiene buena imagen. La campaña de Obama. Obama era el afroamericano, que hablaba muy bien, que tenía un gran carisma. La campaña de Clinton. Esos son los personajes que tienen un gran carisma. En este país, Leónel Fernández es un hombre que tiene un gran carisma. Ahora está un poco golpeada su imagen, pero digo, si en este país añoramos a Hipólito Mejía, entonces quiero decir que no vamos a hacer eso. Cuando venga Leónel Fernández otra vez. La otra campaña es la campaña temática, que es la campaña de Un Vivo en Colombia, el que sabe solucionar el problema que más le impacta a la gente, que es el tema de la seguridad, por ejemplo, en Colombia. El que logra manejar ese tema, gana la elección. Entonces, el que sepa la solución a lo que le importa a la gente, con esa también se gana una elección. La quinta campaña es la que yo llamo el álgebra de las coaliciones, que es la campaña de la JEDRES, que es que, entre otras, el partido reformista en este país va a jugar un papel muy importante en ese sentido de ahora en adelante, con cualquiera de los dos. Ya lo jugó en la pasada. O sea, vamos a suponer que los del PLD, vamos a suponer que los del PLD tienen razón y dicen, y dicen, no, es que los votos de los reformistas son votos prestados nuestros. Eso dicen los del PLD. ¿No? Bueno, digamos que es verdad que del 6% que sacaron, en realidad el reformismo no tiene, sino el 3%. Ok, pero ¿cuál fue la diferencia para pasar en la primera vuelta? 1.0. O sea, que se necesitó esa campaña de la JEDRES para ganar en primera vuelta. Y se va a necesitar de ahora en adelante cada vez más, se los puedo garantizar, porque los reformistas están haciendo un trabajo interesante en este país. Y las dos últimas son más de la observación, que es, el que comienza primero gana. ¿Y por qué gana? Porque el que comienza primero consigue más plata, llena los espacios cuando están vacíos. Cuando uno está en competencia, todos están luchando por los mismos espacios, por la misma gente, por los jóvenes, las mujeres, pero cuando la competencia no ha empezado y uno se comunica bien, puede llenar los espacios cuando aún están vacíos. Por eso es tan importante empezar antes. Y lo otro es, la última, que es, el que pega donde duele gana. Y donde duele no es atacar por atacar. El que pega es tener puntería donde realmente uno puede bajar al contrario. Entonces, el ejercicio estratégico de estas siete campañas no es ganar con una de ellas, sino si yo tengo cuatro de siete, matemáticamente gano la lección. Esa es la fórmula. ¿Cómo hago para ubicarme en cuatro de las siete y para hacer que los otros no se ubiquen en cuatro de las siete? Porque ahí es donde está el juego estratégico. Una vez tengo mi estrategia, lo importante es el mensaje, como decía Sergio, que no es repetir como loros lo mismo, como sucedía en el pasado, sino es permear en las distintas conversaciones una idea fuerza o un concepto fuerza que la gente comparta con nosotros y que nos permita que ellos multipliquen entre los demás para que al final eso se revierta en votos a favor de nuestra candidatura. El mensaje es el corazón de la estrategia. Un buen mensaje es la traducción de una buena estrategia y el mensaje se debe manejar obviamente dependiendo cada audiencia porque no le podemos hablar lo mismo a las mujeres o a los estudiantes que a los obreros o a los campesinos. Cada uno tiene un matiz distinto a través del cual nos comunicamos. A cada uno hay que plantearle el mismo mensaje pero de una manera diferente con una historia distinta. En el fondo de lo que se trata es de manejar lo que se llama la caja de mensajes y la caja de mensajes es lo que yo digo de mí mismo como candidato lo que el otro dice de sí mismo lo que yo digo del otro y lo que el otro dice de mí y entonces igual que con la estrategia si logramos dominar tres de estas cuatro cajas ganamos la elección o ganamos por lo menos imponemos el ritmo de la elección e imponemos el mensaje en la lógica de la comunicación electoral lo importante básicamente es decidir qué se va a decir tengo que decidir qué voy a decir y eso lo hago a partir de la investigación y de la estrategia cuando desarrollo mi mensaje pero luego tengo que decidir a quién se lo voy a decir tengo que decidir cómo lo voy a decir tengo que decidir dónde lo voy a decir ¿no? tengo que decir cuándo lo voy a decir y al final lo tengo que decir pero en el fondo esa es la lógica de cómo se maneja el mensaje parece fácil no es tan fácil a la hora de la verdad pero pero esa es un poco la lógica de la comunicación y luego hay que repetir y repetir y repetir y repetir fíjense que en política cuando uno habla de muchas cosas no habla de nada porque cuando uno va donde los ciudadanos y les pregunta ¿de qué hablan los candidatos a tal al candidato? la gente contesta todos dicen la misma baile nunca cumple todos prometen y no cumplen que van a dar empleo vivienda educación salud cuando uno habla de todo no habla de nada hay que saber escoger cuál es el tema que verdaderamente impacta a la región ciudadanos no para que piensen por quién van a votar y les voy a decir ¿por qué? porque la gente no vota con la razón la gente vota con la emoción y si uno no tiene la capacidad de emocionar al elector difícilmente va a conseguir su voto por inteligente que sea y luego está lo que Sergio hablaba que no me voy a detener de las comunicaciones orbitales que es cómo permeo mi mensaje en las tres órbitas de la comunicación y a través de todas las plataformas que existen para permear el mensaje ¿qué hacen? ustedes se han puesto a pensar ¿qué hacen los que pierden? es importante entender por qué pierden y básicamente los que pierden es porque primero actúan a partir sólo de la intuición o sea son como la bruja esa que saca su bola de cristal cuando le lee a uno cuando le lee las cartas ¿no? para adivinarle el futuro entonces los que actúan sólo por intuición les pasa lo mismo necesitan tener una gran nariz para poder en verdad olfatear lo que está pasando a eso existe la investigación y la estrategia y los profesionales de esto lo segundo son prepotentes entonces todo lo que se les dice ellos ya lo saben no tienen nada nuevo que aprender todos se lo saben de memoria lo otro es solamente hablan del chisme político sólo hablan con los políticos no hablan con la gente no hablan con los ciudadanos con los electores sino es el chisme político no investigan son las que salen en los periódicos las que publiquen el pulso de New Link que salen todas las semanas en el orden no no hay que hacer investigación propia con preguntas propias para saber qué pasa en cada sitio luego esta es la frase que yo más he escuchado en mis más de 30 años de consultor político aquí las cosas son distintas y la verdad es que en todas partes son iguales igualitas hay diferencias y matices y quizás en República Dominicana el tema de las caravanas y los mitines y la gente saliendo a las calles es distinto a otros lugares donde por inseguridad no se puede pero la lógica de cómo se haga una campaña de que investigo tengo estrategia construyo mi mensaje lo permeo entre la gente hago es igual en todas partes del mundo lo otro es lo que yo decía hace un rato hablan de todo y no hablan de nada los perdedores no tienen un mensaje definido pierden el tiempo porque las agendas son no van donde tienen que conseguir votos sino que gastan horas y horas donde no hay votos y van donde hay gente que no les ofrece absolutamente nada no invierten gastan y la plata se la gastan antes de que verdaderamente la necesiten entonces se gastan el dinero armando sedes o alquilando jipetas pagando salarios en las campañas digo un presupuesto de campaña se hace de la siguiente manera ¿cuánto tengo para el día de la elección? ¿cuánto necesito? ¿cuánto necesito para la publicidad y la comunicación? ¿cuánto necesito para la estrategia y la investigación? ¿y cuánto queda para lo demás? así se hacen los presupuestos de campaña no al revés son todos los dos saben de todo entonces no delegan el candidato es el gerente de campaña el publicista el que diseña el afiche escoge el color ¿no? la fotografía es el que hace las reuniones organiza llega a este lugar y dice no la silla está en la encuesta vamos a cambiarla ¿no? hay que delegar porque los candidatos tienen que hacer solamente tres cosas que son pasar el mensaje conseguir votos y conseguir dinero lo demás lo tiene que hacer la campaña no tienen que hacer nada más y en el caso de ustedes gobernar bien para poder ser candidatos son más tácticos que estratégicos prefieren solo la táctica ataca por atacar porque nada le gusta más a la gente en la campaña que decir que el otro es pájaro y que tiene novia y que grafica 40 amantes y que se roba una plata si eso a la gente no le importa eso no sirve hay que atacar donde duele prefieren los mítines o los mítines que los medios de comunicación prefieren ir a las reuniones políticas que ir a la televisión o ir a una entrevista de radio y si prefieren los mítines y a los medios imagínense lo que piensan de internet no aquí no hay internet esta población tan pobre aquí nadie tiene internet en mi comunidad hay un informe interesante que leí hace unos días que dice que en el 2016 va a haber más aparaticos de estos que se llaman smartphones o teléfonos inteligentes que personas en el planeta va a haber más de estos aparatos es más estoy seguro cuando estén los globos de Google subidos en el espacio que las compañías telemónicas se van a tapar porque va a ser un mundo de smartphones y de aplicaciones ya nadie va a necesitar estar en claro ni en Orange ni en Viva ni nada de eso son aplicaciones y aparatos de estos y por aquí van a llegar los anuncios de televisión por aquí van a llegar las radios por aquí van a llegar los afiches los mensajes todo va a llegar por aquí y yo quisiera saber quién en República Dominicana hoy no tiene celular porque incluso celular prepagado porque hay gente que dice no tengo para pagar el celular pero hoy en día ya hay plataformas todavía no en audiovisual pero ya hay plataformas de texto donde yo le regalo a la gente yo te regalo cinco minutos si tú me contestas estas preguntas y tienes una conversación conmigo y la gente feliz que le regalen cinco minutos a cambio de tener una comunicación directa con un candidato eso ya existe y cada vez se van a desarrollar más y más cosas alrededor creen los que pierden que publicidad es igual a estrategia y resulta que los publicistas con todo respeto si aquí hay alguno lo que hacen es que por la noche anterior según su marido les sale una idea genial y traen un apiche y eso no hace estrategia no tiene nada que ver eso con la estrategia eso es una buena idea publicitaria quizás creen que juegan solos en la cancha y resulta que hay otro oponente que a lo mejor está mejor asesorado que tiene más estructura no jugamos solos en la cancha hay otros a los que pierden les encanta la adulación entonces se rodean no de los que le dicen oye deberías hacer esto así sino el que le dice no tú eres campeón todo lo haces bien el que te critica es tu enemigo son triunfalistas como el amigo Capriles que el día anterior a la elección de octubre con Chávez el sábado anterior al domingo de elecciones se hizo la reunión del cuarto de guerra eso se los cuento porque tengo inside information como dicen los americanos y la reunión fue no para pensar cómo controlar el día de elección o cómo les pueden hacer algo sino fue cómo vamos a celebrar el tiempo para eso se hizo la pregunta imagínense si no creían si era triunfalista o no y finalmente los que pierden descuidan las urnas ¿qué hacen los que ganan? ¿qué hacen los ganadores? que es lo que nos importa los ganadores no improvisan se preparan con tiempo los ganadores hacen su propia investigación no miran solo la de los periódicos los ganadores definen una estrategia los ganadores aprovechan el tiempo no malgastan el tiempo el tiempo es el recurso más democrático que existe todos tenemos las mismas 24 horas los mismos minutos y los mismos segundos solo que algunos lo desperdician y otros los aprovechan hay que estar del lado del que los aprovechan tienen una visión de cómo se va a gobernar y qué van a hacer y tienen un plan para hacerlo son disciplinados durante la campaña tienen un mensaje fuerza lo construyen a partir de una idea fuerza que es la que le importa a los ciudadanos y la que emociona a los ciudadanos para construir su mensaje hacen comunicación orbital tienen un balance entre lo racional y lo emocional porque la gente como decía no solamente vota por la razón sino por la emoción imponen el eje de la discusión no se los impone nadie cuando uno impone la discusión en la campaña los otros contestan y van a la saga cuando uno va a la saga no va ganando va perdiendo alguien está imponiendo el ritmo de la campaña son creativos son innovadores aprovechan todos los recursos nuevos que salen y no dicen no es que digo allá en mi población la gente no tiene internet tampoco tenían televisión y mira si hoy hay alguien en una casita humilde que no tenga televisión antena parabólica de todo o sea lo mismo pasa con el tema de internet son buenos cazadores atacan y disparan no con escopeta de perdigones sino con fusil donde donde verdaderamente pueden derribar al otro y hacen no solamente trabajo de aire sino también de tierra se meten entre el terreno para hacer el contacto directo para darle la mano a la gente para que la estructura penetre dentro de la población y dentro de los electores no menosprecian al contrario al revés lo siempre lo observan con mucho detenimiento y sobre todo controlan el día de la elección porque uno puede ser tener la mejor estrategia el mejor mensaje que más dinero tiene para gastar en los medios tener los mejores desarrollos de redes sociales y ese día le tumban la elección si no tienen control del día de la elección ¿alguien sabe quién es este personaje? los que saben a ver vamos a ver este personaje es un síndico no es un síndico es un empresario no es un empresario es un empleado puede ser puede ser un empleado trabaja en algún lugar es un dirigente gremial un poco es un periodista es un periodista es un periodista ¿y es un héroe? sí es un héroe porque fíjense en el fondo es un hermano en el fondo de lo que se trata es construir un héroe y tener una historia que contar eso es exactamente lo que hay que hacer cuando uno quiere ganar una elección de manera que para que ustedes se conviertan en héroes lo primero que yo les voy a plantear es háganse la siguiente pregunta imagínense que hoy es el último día de su gobierno y pregúntense ¿cómo quisiera que me recuerden los ciudadanos? por haber hecho ¿qué? y ojalá ese ¿qué? tenga que ver con lo que quieren los ciudadanos porque si ustedes logran hacer eso les garantizo que no solamente van a dejar una huella sino que se van a reelegir y eso les va a permitir o les va a ayudar a que esa huella se convierta en una realidad el reto es trascender el reto es volver a ganar el reto es evitar pasar por sus cargos sin pena ni gloria muchas gracias si hay alguna pregunta cortita porque creo que el tiempo no se trae ¿no? ¿alguien tiene alguna pregunta que hacer? ¿no hay preguntas? quedó claro digo cuando no hay preguntas a veces pienso que me gustó si hay alguna pregunta ¿cuál es una pregunta? ¿cuál es una pregunta? ¿cuál es una pregunta? es felicitarle y ver cómo ese material puede llegar a nosotros lo voy a ir como ser yo se lo voy a pasar a la liga y ellos seguramente lo van a distribuir entre todos ustedes y a Pedro para que lo para que lo puedan pasar a todos aquí a la derecha sí tengo una pregunta buenos días cuando usted hizo la pregunta ¿en quiénes aspiraban? yo estoy seguro que el 90% va a aspirar lo que pasa es que ellos tienen miedo al decirlo ¿por qué? porque en el sexto punto decía una de sus interrogantes ¿cuándo comienzo? tenemos miedo de decirlo quizás desde ahora pero usted dando el tiempo ¿cuándo puede comenzar? le seguro que todos van a aspirar muchas gracias bueno eso es lo que yo llamo la campaña permanente es uno corre para candidato es candidato se elige y una vez se elige tiene que continuar haciendo política tiene que continuar comunicando bien para poderse reelegir o para elegir a alguien del grupo al cual uno pertenece en su partido eso es normal en política y aunque nos dé aunque nos dé como esa cosa de que no decimos si queremos yo lo tenía claro desde el principio que todos quieren bueno yo pienso que me robó la pregunta porque yo iba por ese mismo lado aquí la mayoría de los cercanos yo quiero preguntarle si es factible el discurso que mantenemos los políticos dominicanos la mayoría de nosotros es como la guerra cuando el batallón es más grande y cuando estamos ya dirigiendo alguna institución nosotros somos los últimos en salir porque quizá no es conveniente el tiempo para nosotros es muy importante porque en nuestro país por ejemplo ya a mí la población no me dice alcalde ellos han pensado que yo voy a ser diputado ya no me saluda como alcalde es como diputado entonces es una población inteligente nos puede costar mucho salir temprano hacer una campaña electoral definir para dónde vamos pero también yo pienso que no es bueno en lo que usted decía de salir adelante porque hay dirigentes que se comprometen con el otro y hay muchos de nosotros que el discurso es nosotros vamos a dejar esto nosotros vamos para nuestra casa nosotros no nos vamos a reelegir porque nosotros no podemos seguir manejando instituciones quebradas bueno mire que bueno que usted plantea ese punto porque cuando yo y quiero hacer claridad el punto 6 de que el que comienza primero gana comenzar primero no es lanzarse como candidato primero comenzar primero es a comenzar a trabajar primero sin necesidad de lanzarse como candidato hay algunas elecciones donde los candidatos se tienen que lanzar primero les voy a poner aquí hay una república americana hay un buen ejemplo o hay un par de ejemplos buenos sobre pero fíjense voy a hablar un poquito del PLD que es lo que más conoce en el PLD no hay reelección del presidente actual y me parece que difícilmente salvo que pasara una cosa muy especial se cambiaría la constitución para que eso sucediera puede ser pero me parece que es difícil y yo creo que si el presidente Medina si quiere reeleir seguramente está pensando en el 20 no en el 16 y entonces mucha gente dentro del PLD dice no pero este en el 16 viene Leónel Fernández puede ser pero fíjense el presidente Fernández su tema no es ser candidato igual no necesita ser candidato es lo que necesita asegurar que va a ser presidente porque si uno fue presidente tres veces no se va a meter si ve que no puede estar de manera que él puede ser pero eso no lo va a poder tener claro sino muy entrado el 15 ¿verdad? entonces los que también quieren ser presidentes de su partido si se tenían que lanzar ahora ¿por qué? porque tienen de aquí hasta que él pueda tomar la decisión para posicionarse y si no se posicionan de aquí hasta allá él va a venir y dentro del partido se la va a llevar y los va a razar de manera que ese es un juego de la política hay otras ocasiones donde es al revés en Colombia por ejemplo en el año 98 que Andrés Pastrana se presentó por segunda vez para ser presidente se presentó de una por varias razones primero porque en la elección anterior había demostrado que no tenía el contenido que tenía Sanper que no estaba tan preparado como Sanper para tener una discusión política con un contrincante preparado y en esta ocasión le tocaba con Horacio Serpa que era un hombre muy preparado un hombre muy fogeado en la política un político de raza que llaman entonces dejó que saliera muchos y salió Serpa y salieron 20 candidatos todos se fueron acabando contra Serpa Serpa se los fue tragando a todos y que hizo Pastrana apareció de último y todos esos que se fueron desapareciendo se sumaron a Pastrana y le ganaron a Serpa entre todos fue la la número cinco que era el álgebra de las coaliciones se unieron todos es más se llamó el Toconcer que era todos contra Serpa y funcionó y ganaron la elección entonces no es lanzarse primero de candidato es trabajar desde antes es llenar los espacios cuando los espacios están vacíos muchísimas gracias muchas gracias Mauricio me queda una pregunta final Mauricio bueno número uno agradecer y felicitar a Mauricio recuerdo que cuando hicimos reajuste en los temas del congreso le dijimos que entonces íbamos a variar hacia comunicación y transparencia e hicimos nos dotamos de una resolución de la junta directiva y del consejo de FEDOM y en cada una de las reuniones de los encuentros de las asociaciones regionales pues les motivábamos a que se entusiasmaran que con Mauricio íbamos a aprender espero no haberme equivocado si me equivoco me lo dicen y si no den un aplauso nuevo finalmente en esta parte Johnny Jones quiere una intervención sobre el particular perdón antes de que Johnny intervenga yo quiero primero disculparme con el director ejecutivo de FEDOM porque la verdad no se vale que nosotros que somos expertos en comunicación seamos tan malos comunicándonos él me buscó varias veces en todos estos días yo cuando me preguntan donde vivo siempre digo que en American Airlines porque no me bajo de los aviones ando dando vueltas por toda América Latina y en todos esos viajes nunca logramos coincidir en la comunicación de manera que mil disculpas pero aquí estamos primero mil gracias Mauricio por esa excelente charla que has dado y era esencialmente para enfocar a los amigos aquí colegas que algunas veces me gustaría escuchar tu opinión de manera muy curva actual buscamos asesoramiento para la construcción de una imagen para la construcción de un candidato y luego cuando llegamos ya a los gobiernos locales o nacionales no nos valemos de ese instrumento tan importante que es tener un asesoramiento eficaz para hacer ya una buena gestión y tener una respuesta clara a los que tuvieron confianza en nosotros y ya depositaron su voto en nuestra zona bueno has tocado un punto fundamental Johnny que es precisamente la campaña permanente es como si uno llegara al lugar y se tuviera que olvidar de los electores como que aquí ya estamos cómodos en la oficina y no tenemos que seguir consintiendo recreando nuestra comunicación con la gente que nos eligió la verdad es que nada es más importante para un político y por eso yo empecé hablando de la comunicación gubernamental que entender que la comunicación gubernamental es parte esencial de la comunicación política y en ese sentido hay que seguir haciendo investigación la investigación es la mejor manera de mantener una conversación con la gente porque si yo sé lo que siente la gente lo que piensa la gente una vez soy gobernante y sé cuál es sé si la gente está aplaudiendo o rechazando lo que se está haciendo desde el gobierno perfectamente tengo la posibilidad de corregir a tiempo lo que se está haciendo obviamente cuando uno llega al gobierno no puede seguir haciendo el ejercicio de candidato que es enamorar a una mayoría porque para gobernar se necesita también tener una visión clara y un carácter uno es el gobernante no puede estar al vaivén de los gobernados porque la opinión pública también cambia mucho el presidente Nixon tenía una frase que a mí me gusta mucho él decía en campañas hay que seguir las encuestas en gobiernos hay que hacer que las encuestas lo sigan a uno y es verdad o sea uno tiene que tener la visión y el carácter para imponer la transformación pero tiene que compartirla con la gente tiene que persuadir a los ciudadanos de que eso es lo que les conviene y trabajar para que evidentemente esos sean los que les convengan porque la verdad que es lo que está alguien me puede decir que está detrás de todo lo que hacemos ustedes o lo que hacen ustedes yo soy asesor que hacen ustedes los gobernantes que está detrás de todo lo que ustedes hacen lo que quieren el puesto no lo que saben que está detrás la gente detrás están las personas las personas que confiaron en que ustedes son los que les van a ayudar a tener una menor calidad de vida eso no se nos puede olvidar no detrás está la gente y si uno tiene eso claro entonces tiene que comunicarse con esa gente que es precisamente la que está detrás ahora sí me agradezco tu intervención tan acertada y les digo llamo a la atención esta es la experiencia en consultoría política hecha persona así que no estamos dándoles fórmulas mágicas sino fórmulas reales de cómo gobernar y cómo ganar gracias Mauricio por tu participación gracias por ver el video no 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 no